Hoy es un día para el optimismo. ACPAIN conmemora el Día del Superviviente de Cáncer. El Día del Superviviente de Cáncer, que es gracias a la ciencia, gracias a la investigación, que es el único objetivo, uno de los principales objetivos por lo que se constituyó ACPAIN hace ocho años. Y desde entonces ha logrado entregar ya más de 600.000 euros a la investigación. Hoy, cuestación en plena Plaza del Altozano, con la aportación anual de la Diputación Provincial, un cheque de 800 euros. Dar mayor vida a los enfermos de cáncer, solucionar el problema del cáncer y sobre todo también calidad de vida en los pacientes con cáncer. Yo creo que esos serían los tres objetivos que se ven desarrollar por parte de las administraciones y en este caso de la Fundación ACPAIN. En esta línea recuerdan la convocatoria abierta de ayudas Juan Carlos Izpisúa, que pretende apoyar a proyectos de investigación, pero quienes trabajan en ello aseguran que no es suficiente. Con eso generalmente no llegamos y sobre todo para contratar personas es importante todo el empuje que fundaciones como ACPAIN puedan aportar a la investigación. Y de hecho solo hay que echar la vista atrás como cada vez la tasa de supervivencia es mucho más alta tanto en todos los tipos de tumores y de cánceres de los que existen. En el caso de mamá pues se ha mejorado muchísimo en los últimos 15-20 años y bueno, somos muy estimistas. Todo lo que ACPAIN recauda de estas iniciativas lo destinan a una red de investigación que trabajan de forma conjunta en distintas unidades en Albacete para que puedan contratar personal. Lo importante ahora que los resultados lleguen a los pacientes oncológicos. Gracias. 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 Gracias.